ah pero la loquera a todos los faltaron unos un anda malo y el otro no quiso venir de juárez pero donde vamos vamos que el cañón de namurachi vamos a pasar a santa isabel por unas gordas y llegamos a la acción y se nos olvidó el carbón es que vamos agarrando vuelo a ver qué tal así que ya está listo ya está listo y Si vienes a Santa Isabel Hay dos imperdibles aquí Las gorritas de Lupita Y las paletas Germana Pero está haciendo mucho frío Por una paleta ¿Desde cuándo tiene vendiendo gorritas Lupita? Ya desde hace 20 años 20 años De hecho la Supimos del lugar porque lo vimos por internet también Por internet Sí, dijimos Vimos ahí un video de todo este Que vamos a llegar para Para probarles Y pues de una vez Conocerla Están muy 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 buenas ¿Sí? ¿Te voy a recomendar eso? Claro que sí Por lo mismo le digo Dije pues la voy a entrevistar para Para conocerle Pues para que sepan ahí la gente Sí, tengo 20 años Inicié hace 20 años Este Cuando ella estaba en la primaria Ok Pero bueno Ellas son sus hijas Ella y ella son mis hijas Vale, excelente Y este Ya les llevaba lonche a ellos Ok Y empezaron a pedir los niños Los compañeritos Oye, pero están muy buenas Lo que te traen de lonche Sí, mira mi mamá que nos traiga gorritas Pues ahí voy Allá las gorritas Ya llevaba para todo el salón Sí, y me iba caminando Por toda la Ok Por la calle Con mi hielerita Y pues sí A vender Y ya me decían Haz un local Sí, para que esté esto ahí vendiendo Y ya me puse a hacer un localito Primero Y luego otro Y luego otro Y luego hasta ese Hasta que esté ahí Y así está Ok Entonces este Pues así poco a poco Fuimos Este avanzado ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, después de este viajecito, por fin llegamos a la casa. Recuerden, si quieren visitar el cañón de Namurichi, digo que es una excelente opción para visitar desde la ciudad de Chihuahua, a tan solo 1 hora 20 minutos, ahí en el municipio o poblado, no sé, de San Francisco de Borja, es una excelente opción. Espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima. Bye.